Chicos, espero que hayáis cogido una muy buena cantidad de palomitas porque este es un pedazo de match de 50 minutos de duración Dios, 50 minutazos, yo estoy aprovechando para renderizar un vídeo, así que mientras se renderiza vemos este duelo Es nada más y nada menos que el segundo duelo de la ronda 3 del torneo de Yugi World 3, John Lemon y sus péndulos contra Reito y su Orcus Phantom Knight y... no me acuerdo que más Y algo más creo que combinaba, no sé, no sé, qué más, bueno, ese tío tiene ahí una ensalada de 60 cartas con 20 a saber cuántos arquetipos, así que no pasa nada Bueno chicos, recordemos que Reito y Galaxi tienen la misión de encontrarse en la final y hasta ahora ambos han conseguido llegar a la ronda 3 ¿Conseguirá Reito alzarse con la victoria y llegar a la semifinal? ¿O por el contrario será John Lemon el que lo consiga acabando con los sueños y esperanzas de estos dos novios de encontrarse en el último combate? ¿Lo sabremos? Bueno, iba a decir muy pronto pero en realidad vamos a saberlo dentro de 50 minutos, así que ore tus narices En fin, no pasa nada, yo aquí ya estoy súper cómodo, no, en realidad no estoy cómodo para nada La verdad es que tengo ganas de que salgan los nuevos monstruos de enlace que son el nuevo monstruo Melodius, el nuevo monstruo Ancient Gear Y el nuevo monstruo Extra Hero para básicamente ponerlos en mis decks y nada, y simplemente jugar con ellos Ah, eso me recuerda que todavía no me he hecho un deck Melodius, a ver, voy a mirar mi baraja O sea, voy a mirar mi lista de decks, a ver si tengo algún Melodius, a ver, empieza por M Ah, que va, no tengo ningún Melodius, pues voy a tener que ir creándomelo ya A ver, Melodius, guardar como, ahí estamos, ya está, ya tengo aquí mi suculento deck Melodius Para cuando salga el monstruo de enlace que ya tenga mi super deck creado Ahora bien, ¿cómo rayos tengo que hacerme un deck Melodius? Bueno, da igual, ya me buscaré las mañas para hacerme un suculento deck A ver, que tengo la música quitada, vamos a ver si el capture del pasado estaba escuchando algo en este momento Ah, sí, estaba viendo un directo Vale, pues nada, venga Vamos a ver cómo va el duelo Como podemos ver, John Lemon tiene el primer turno Y ya sabéis mi teoría, siempre gana el que tiene el primer turno Así que, esto significa que el match va a ir John Lemon gana, luego gana Rorreito y luego finalmente ganará John Lemon Ahora, ya os acabo de spoilar el duelo Os acabo de ahorrar 50 minutos de vuestras vidas De nada, ya podéis iros Acordaos de mí cuando allí se ha aprovechado para hacer algo productivo Bueno, es broma A ver, no tiene por qué ser así, ¿vale? Ya hemos visto que alguna vez no se cumple la predicción Y además estos 50 minutos no tienen por qué ser de 3 duelos Puede ser perfectamente que sean 2 super largos No, pero en serio, no en serio ¿Cómo coño 50 minutos? O sea O sea 50 minutos Con Dex Meta Que Que te haces el combo mamadísimo Le niegas al oponente 2 o 3 mierdas que te haga Y ya está Y ya después Ganas con una oleada de ataques ¿Cómo demonios se ha alargado esto 50 minutos? Oye También es verdad También es verdad Que a lo mejor Que a lo mejor Que es que yo digo 50 minutos Porque es que el archivo de vídeo son 50 minutos, ¿vale? A lo mejor en realidad el vídeo dura 25 minutos, por ejemplo Y los otros 25 se los pasó el capture Del pasado Pues mira Estaba esperando a los dos siguientes combatientes Y se me olvidó pausar la grabación Que también puede ser, ¿eh? También puede ser No sé Vosotros vais a saber mejor que yo Cuánto dura de verdad el vídeo Porque Hombre Estáis viendo la grabación ya Y a lo mejor realmente Ha pasado eso que acabo de decir El vídeo solo son 25 minutos Y os quedáis en plan ¿Qué está diciendo este subnormal de 50 minutos? ¿Se ha caído de la cuna? Así que Ya lo veremos Bueno El campo de Joe Lemon Básicamente Ese monstruo de Lace Se puede sacrificar Para devolver una carta de reito a la mano Y además Cuando se tribute Podría invocar un dragón del deck Con 0 puntos de ataque y defensa Luego Vortex puede una vez por turno Negar cualquier cosa Y destruirla Devolviendo un bicho del deck extra Al cementerio Al deck Depende lo boca arriba, claro Luego Ese monstruo Si es que veis ahí Tiene el efecto de que Reito no puede activar efectos del cementerio Por este turno Perdón Me está dando el hipo De que Reito no puede activar efectos del cementerio Este turno Y no recuerdo si también le impedí invocar especial No recuerdo si le impedí a desterrar cartas No sé Algo así Bueno De hecho puedo buscarlo perfectamente Y ese monstruo de sincronía Básicamente Mientras sea de nivel 7 o mayor Puede negar también Alguna mierda Y creo que Desterraba toda carta Mandada del campo al cementerio No, eso creo que estoy columpiándome A ver ahora Que seguramente va a mandar Esos dos al cementerio Para realizar una invocación Por enlace A ver Avis Ese monstruo No recuerdo como se llama concretamente Pero sé que tiene Avis en el nombre Así que voy a poner Avis Y me saldrá Aquí Avis Dwiler Desacopla su material Y el oponente no puede activar efectos del cementerio este turno Pues ya está Básicamente eso Pues venga A ver Que parece que Reito Está tardando un poco con su jugada Vamos a ver que más puede hacer el chavalote Chavalote, chavalote Por cierto Poco se habla De que Lemon Ha utilizado Casi todas las Casi todos los estilos de invocación En un solo turno O sea En un solo turno Ha realizado Invocación de enlace De péndulo De fusión De hechis Y de sincronía Solo le ha faltado de ritual Y habría hecho ya Todas las invocaciones Que existen en el En el juego de cartas En un solo turno Muy buena Tengo que reconocer Que muy buena Y ahora como podemos ver Reito está atacando Para deshacerse del monstruo de enlace Y que de esa manera No pueda luego sacrificarlo Para mandarle una carta a la mano Mejor ¿Vale? Evidentemente Bueno Creo que la ha cagado un poco Eligiendo a ese La verdad Porque va a poder invocarlo De modo especial Y añadirse otro Otro Speed ¿Cómo se llamaba? Speed Rates Así que No sé yo Si ha sido la mejor jugada Pero bueno A lo mejor Reito tiene otro plan Así que A ver Es normal ¿Vale? Si Reito pierde Es normal Porque se cumpliría Simplemente mi filosofía Que es El que tiene el primer turno Gana Así que Si pierde Reito No podemos reírnos de él Mira El amor El amor El favorito de los niños El Goliath Básicamente Ah claro amigo Ya sé Ha devuelto al otro a la mano Porque es el que está en el campo El que ha atacado Ah no O sea Yo pensaba Que Reito había atacado Con ese que está en el campo Primero Y que luego Lemon le había devuelto Al otro a la mano Para que evidentemente No pudiera atacar de nuevo Y no destruyera Goliath Pero no Resulta que Reito Supongo que previniendo Lo que acabo de decir yo Ha atacado primero Con el más valioso Para que así John Lemon Estuviera obligado A devolver a la mano Al otro Y así Que no No En realidad Reito Lo ha hecho bien No En realidad Reito Lo ha hecho mal Reito lo ha hecho mal Tendría que haber atacado Primero con ese Para que el otro O sea La jugada tendría que haber sido Reito Tendría que haber atacado Con el más débil Ah O sea Con el más débil El que tiene el peor efecto Al 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 enlace Y cuando John Lemon Utilizar el efecto del enlace Para devolver a la mano Un monstruo Invocar al Goliat Entonces tendría que haber De vuelta a la mano A ese de nivel 3 El que Bueno El que se invoca Ese El que acaba de mandar Al cementerio El que si se invoca Te añades un Un monstruo Speedy Ray Del llegar a mano Pues ese Tendría que haberlo De vuelta a la mano Para que no atacara Para que no pudiera atacar Y destruir al Goliat Pero es que lo ha hecho el revés Reito ha atacado Con ese El que está ahora En el cementerio Y John Lemon En vez de devolverle En vez de devolverle La mano al otro Para que no pueda atacar Y así El Goliat Siga en el campo Y Reito no puede hacer Invocaciones especiales Del deck extra Va y le devuelve la mano Al Al que Puede añadirse Un monstruo speedroid Del deck a la mano Si se invoca No sé si me he explicado bien Básicamente no sé Yo no he visto Que haya sido La mejor jugada del mundo Porque es que ahora Reito puede hacer Todas las invocaciones especiales Que quiera del deck extra Ah y por cierto Lo que decía del sincronía No Las cartas no son desterradas Porque ahí están yendo Todas al cementerio Pero bueno Puede negar una carta Mágica de trampa Básicamente Así que vamos a ver Que más hace el chavalote De momento ya tiene para todo Puede hacer invocación De sincronía Puede hacer invocación De enlace Puede hacer invocación Exis Aunque eso no creo Yolemon ya se da cuenta De la cagada que ha cometido Básicamente Dejando que su goleal Se fuese A puta Simplemente Y vamos a ver Que más hace Reito Reito Kun Venga Reito Ojo Que se viene invocación Por el ace Ahí tenemos a Cristor Neslefiber Lo que significa Que un nuevo túnel Se viene al campo de batalla Que va a ser probablemente Glue Up Bull Básicamente A ver si he acertado Mi teoría Vamos a ver Y la respuesta es Ah La respuesta es ninguna Porque yo Lemos Se lo impide con Vortex ¿Será puto? Ya no me ha dejado Comprobar mi teoría Por supuesto Cuando ese monstruo Delace O sea Cuando ese monstruo Túnel La maquinita esa El Phantom No sé qué Es mandado del campo Al cementerio Y deja un token ¿Cuál es el problema? Que gracias al efecto De Abyss Dueler No se ha podido No se pueden activar Efectos del cementerio Por parte de Raid Por eso habéis visto Que no ha invocado al token Y ahora invoca Fenix Simplemente para destruir O bien la carta boca abajo O bien la escala de péndulo Así que O bien ninguna de las dos Directamente ha querido Invocar ahora a Mermaid Para realizar el combo Ala Se viene el Nightmare Que todos conocemos El amigo de los niños Descarta una carta Que es ese bicho Que siempre se me olvida Lo que hace Oh gracias Capture del pasado Ah Puto capture del pasado No me ha dado tiempo a leer ¿Sabes que no puedo Pausar el vídeo Desgraciado? Bueno Se ha invocado el Nightmare De toda la vida Ahí estamos Ahora se viene Galatea Está intentando defenderse Con el combo de los Orcus Vamos a ver si lo consigue Vamos a ver No tiene la magia de campo De los Orcus Así que Ni tiene Orcus en el cementerio Ni tiene nada La verdad El pobre chaval Está un poco seco De recursos Yo vuelvo a decir Que no es su culpa La culpa Es de que ha perdido El Piedra y Papel Tijera Eso es lo que le ha sentenciado El duelo Es increíble Que realmente Literal Solo por ganar El Piedra y Papel Tijera Ya puedes hacerte Con la victoria En un match entero Ha invocado El Orcus Exis Y activa el efecto Va a mandar al cementerio Algo No sabemos el que A ver que dije Es el Sincron No ha activado todavía Ese efecto Porque ahora sería Un buen momento La verdad No sé Llámame loco Ahí estamos Envía una carta Que el oponente controle Al cementerio John Lemon Va a negarlo O no No lo ha negado Y el tipo Decide mandar al cementerio La carta boca abajo Ha activado ya El efecto del Sincron Porque si no No lo entiendo Pero cuando activa El efecto del Sincron Es un nivel Baja en 2 Y sigue extendiendo en 7 No lo entiendo Esto no tiene ningún sentido Voy a buscar el efecto De ese Sincron De mierda Que a lo mejor Estoy confundiéndome A ver Es un FA Vamos a ver FA A ver El Sincron Aquí A ver Una vez por turno Cuando el oponente Activa una magia o trampa Amigo Magia o trampa o efecto Vale, vale Y Reito Pues como que no ha activado Muchas magias o trampas Este turno ¿No? Creo que ninguna De hecho Vale Pues entonces se entiende Ok Pues venga Llega el turno De John Lemon Como podemos ver El pobre El pobre Raid no ha podido Hacer mucho Así que la cosa Está un poquito Jodida para él Además John Lemon Tiene una zona libre En la zona de magias Y de trampas Perdón En la zona de monstruos Extra Lo que significa Que puede realizar Una invocación De péndulo Ahí Ahí estamos El jackal Desde el jackal Desde el jackal Desde el jackal Y purple Desde la mano Eso significa Que ahora puede atacar Al orcus Con todo lo que tiene Y parece que sí Porque está cambiando Todo ataque Uff Que rico Que rico Papu Solo le falta El simbro A ver si lo cambia Ya a modo de ataque Y recordemos Que John Lemon Tiene dos negadores Actualmente en el campo Tiene a Vortex Y tiene Al FA Así que La cosa No está ahora mismo Muy bien Para él Cállense Mierda Dejen jugar Güey No mames Muy bien Lemon John Lemon Kun John Lemon Kun John Lemon Oh Está activando El efecto de algo Ah mira El efecto de ese chico Básicamente El efecto de ese chico Ah sí Para invocar a Time Geyser Desde el T Para invocar a Time Geyser O ponerlo en la zona De magias Y de trampas Ha elegido Invocarlo Así que Ahora el chaval Tiene actualmente Seis monstruos Hombre A mí se me ocurren Varias formas En las que puede ganar Ya el duelo Así que A ver si John ejecuta ya Alguna de ellas Y pone fin a la batalla O por el contrario Nos seguimos aquí Quedando verlo Oh mira Ha invocado a Borrell No No era el Borrell Que tenía en mente Pero también me vale Eso sí Ha perdido al FA Así que Ahora solo le queda Un negador Pero bueno De todos modos Tiene toda la pinta De que va a ser bastante Vale Está activando el efecto De bajar el ataque No tiene ningún sentido Porque ahora Va a tomar el control Pero va a tener menos ataque Así que eso Le ha perjudicado el mismo No sé si lo ha hecho Solamente para que El contrincante No pudiera activar cartas Su carta colocada En ese momento Pero es absurdo Porque aunque la active Vortex puede negarla Así que vamos A dar por entendido Que ha sido un simple Miss click De John Lemon Ahí ya recibe Otro ataque más Y el tercer ataque Directo Recibe daño Papu Recibe muuucho daño Ala Le quedan 1700 puntos de vida Puff Buf Buf Ala termina el turno Llega el turno Del contrincante Vamos a ver Si puede hacer algo Vamos a ver Efecto de Abyss Dweller Una vez más No va a poder Activar nada Del cementerio Yo honestamente Creo que ya está Muertísimo No sé Si alguien Tiene otra cosa Pensada Pues no Está muertísimo Comenzamos el duelo Gente Ahora según mi teoría Reito tiene que ser El vencedor de este duelo Así que Vamos a ver si es así O si por el contrario John Lemon derrota su combo Y se alza con la victoria Como podemos ver El buen Reito Comienza ya con el combo De los speedroids Así que tiene ya Dos suculentos monstruos En el campo de batalla Y vamos a ver De lo que es capaz De hacer con ellos Tiene que dejarse Un combo lo suficientemente Mamadísimo Como para que John Lemon no pueda hacer Absolutamente nada Lo conseguirá O por el contrario Eso es lo mejor Que va a poder hacer Y se acabó el duelo Y DGYP Y me voy yo A tomar por saco No lo sé Vale Manda al cementerio Un Orcus Empieza ya la jugada Vamos a ver Que más hace Tiene tres suculentos Monstruitos En el campo Así que Vamos a ver Que más Vamos a ver Que más Vamos a ver Que más Vale Viene el Fénix Lo que significa Que se viene ya Mármite Lo que significa Que se viene el Nightmare Lo que significa Que se viene Galatea Lo que significa Que se viene el Exis Lo que significa Que se viene todo el combo Básicamente Así que Vale Ahí activa el efecto Del Mármite Bueno Mira Mientras Reito se pone Con el combo De toda la vida Yo me voy a poner A leer los efectos De los monstruos Melodius Y me armo aquí el DG Venga Vamos a ver Melodius A ver Espérate Que lo he escrito mal Ahora si Melodius Vamos a ver Mozarta Una vez Potún invoca De modo especial Un luz de la mano Y no puede invocar Monstruos de modo especial Excepto luz La dejo ¿Por qué no? A ver Sofina Sofina Se añade un monstruo Del cementerio A la mano Pues venga La pongo también Ya que A ver Esto es nivel 5 Creo que el enlace Creo que el monstruo Delace Podría invocar Dos Melodius De cualquier deck A ver Voy a Mirar el efecto De la chica Del enlace Abro un momento Mi servidor de Discord Y lo miro A ver Discord Abrir Cómo va el combo De Reito Vale Es lo mismo de siempre Tiene ya Galatea No hay mucho Que mencionar al respecto A ver Estoy ya en mi Discord ¿Cuál es el efecto De la chica Del enlace? Aquí A ver La chiquita Se te ha caído Invocada por el enlace Puedes descartar una carta Invocada de modo especial De los monstruos Melodius Con diferentes niveles Desde el deck Sí, vale Se puede cualquier Melodius Así que Que la restricción de nivel No suponga ningún inconveniente Por lo que vamos allá A ver Ahora sí que sí Vamos a mirar Esta chica de nivel 5 ¿Qué es lo que hace? A ver Monstruos Melodius Invocados de modo especial No pueden ser destruidos Perfecto Se te ha caído Invocada de modo especial Todos los hadas Con un gana 300 puntos de ataque Pues venga Tres copias Yo luego veré Chile abajo A ver Opera no puede ser No puede atacar el turno Que se invoca de modo normal 2300 puntos de ataque No está mal Para ser solo nivel 4 Se te invita al cementerio Como material de fusión Para una invocación de fusión Puedes activar este efecto Por el resto de este turno Monstruos Melodius No pueden ser destruidos En material por efecto No está mal Tres copias A ver Aria Mientras esta que te invoca De modo especial Está en el campo Monstruos Melodius No pueden ser seleccionados Por efectos Ni destruidos en batalla Muy buena Esta puede hacer un combo Maravilloso con Elegy Básicamente invoco a las dos Por el efecto del enlace Y ya está Mis Melodius Ya no pueden ser destruidos De ninguna forma A ver Solo Solo si invoca de modo especial Si el oponente tiene monstruos Y tú no Vamos Que es un ciber dragón Y cuando os de estudio En batalla Y mandado al cementerio Puedes invocar un Melodius Desde el deck Mira Me viene perfecto Para aprovechar más efectos Nice Además como el deck de Yuya Va a estar nerfeado No voy a dejar Que me reviente tan fácilmente Como va el combo Vale Reyito ya tiene a Vardishe Perfecto Ahora se conseguirá Una o dos Fogblades Así que la cosa Va bastante guapa para él A ver Canon Si controles un monstruo Melodius Le invocas de modo especial Mira Eso viene muy bien Para el monstruo de enlace Solo puedes invocar Una por turno Una por turno Puedes elegir un monstruo Melodius Cambia su posición de batalla Vaya mierda De efecto Pero como se invoca de modo especial Ponemos tres copias A ver Cuando se invoca de modo especial Cuando soprano Se invoca de modo especial Eliges un monstruo Melodius Del cementero Le añades a la mano Solo puedes solicitar Una vez por turno Una vez por turno Puedes invocar por fusión Vale Pues me la he dado tres copias A ver Tam tam Si se invoca de modo especial Mientras controles un monstruo Melodius Añades una polimerización Del Diego Cementerio A la mano Vale Perfecto Viene bien también Si es enviada al cementerio Como material de fusión Puedes elegir un monstruo Melodius Pierde 500 puntos de ataque Si lo infliges al oponente Es una mierda de efecto Pero se añade polimerización Así que por ahora me la dejo Como va el combo de Reito Ha seteado una carta Ha activado la magia de campo De los Orcus Tiene todavía cuatro cartas En la mano No está mal Vale Siguiente Serenade Puede ser tratada como dos sacrificios Para la invocación de un hada Después de que se invoca de modo especial En todo el campo Puedes invocar de modo normal Un monstruo Melodius De la mano Durante tu edificio En la edición de tu invocación normal Vale Pongo tres copias Ya luego veré lo que quito A ver sonata Si encontras un monstruo Melodius Puedes invocar de modo especial Esta carta Perfecto Mientras esté invocada De modo especial en el campo Todos los monstruos De Adagaran 500 de ataque de defensa Muy bien Me la quedo Crystal Rose Una vez por turno Mandas un Melodius De la mano De Garzamentir En nombre de esta carta Se trata como hasta el final Si esta carta está en el cementerio Puedes destinar un bicho De fusión del cementerio En la invocación de modo especial Vale Pues me quedo tres copias De Crystal Rose Y por último score Durante el cálculo de daños Un monstruo de Melodius Está batallando Puedes invocar esta carta De mano del cementerio Cambiar el ataque Y la defensa del oponente a cero Vale Me quedo tres copias también Pues ya está ¡Hala! Me ha armado el Diec Melodius Con 39 monstruos Es que a ver Todos me han gustado Luego ya veré lo que quito Vale Las fusiones van a estar a tres Por supuesto Luego ya pondré el monstruo Delace cuando salga Y a ver Las magias Ostinato Si no contra los monstruos Invocas por fusión Un monstruo de fusión Melodius del Diec Estre Usando dos materiales De la mano deck Como material de fusión Durante el enfis de este turno Destruye un monstruo Invocado por fusión Y si lo haces Todos los materiales Que fueron usados Para la invocación Estar en el cementerio Puedes invocarlos De modo especial Esta de putísima madre Me quedo tres copias A ver Un movimiento solo Si no contra los monstruos Invoca de modo especial Un melodius Nivel 4 menor De la mano del deck Vale Uff De puta madre Me la quedo a tres Fortísimo Una vez por turno Puedes seleccionar El monstruo Melodius Gana 800 puntos de ataque Hasta la próxima De mi face Puedes mandar Estar en el cementerio Invoca por fusión En Melodius Vale También a tres Y ahora Melodius Y lucho Elijo el monstruo Melodius Que controles Este turno No es afectado Por magias Y trampas Del oponente Y puede hacer Un segundo ataque Durante cada battle face Uff También muy buena Me la quedo a tres copias Vale Pues ya he terminado Mi deck Melodius Tengo 51 cartas 39 monstruos 9 magias Y 3 trampas En fin Luego veré que reduzco Vale ¿Cómo va el duelo? Vale Parece que el bueno de Rito Ya ha terminado Ya su turno Voy a asumir Que esas dos cartas Boca abajo Son o bien Fogblaze O bien la trampa Counter Que se activa Si tienes Si tienes un Orcus En el campo Así que Mira La primera es ya Una Fogblaze Ay Que cabrón Niega el efecto De Electrumite Invoca A su handtrap De la mano Roba cartas Y encima No En realidad solo eso Tremendo papu Tremendo Pues hala Vamos a ver que más hace El bueno de John Lemon A ver A ver A ver Veo que no ha invocado Al Orcus Exis A lo mejor tiene alguna forma De invocarlo en este turn ahora Puf Vete a saber Hombre Algunas veces veo que lo invocan Pero tiene que estar previamente En el cementerio Y no creo que esté en el cementerio La verdad Vale John Lemon tiene su escala de péndulo Así que vamos a ver Si hace algo más Vale Se ha activado un efecto de algo No he visto cual ha sido Oh mira Si que está el Orcus en el cementerio Claro Eso me pasa por no revisar el combo Che Pero bueno Más o menos es lo mismo que he dicho Que se podía invocar del cementerio Y ahora se activa el efecto de ese bicho Y va a mandar una carta Del campo de John Lemon Al cementerio Vamos a ver cual elige También se activa el efecto de Galatea Ni pute de Deguarez Ha desterrado algo del deck Pues vale Ok Uy Se ha añadido la trampa counter De los Orcus Que puede negar cualquier mierda Si tienes No recuerdo si eras Un monstruo Orcus Normal Bueno Normal Simple Un monstruo Orcus Exis Un monstruo Orcus Link O cualquiera del deck extra No sé Pero bueno El caso es que John Lemon Está jodido Mira Le habrá venido bien invocar Por invocar De modo especial De su mano A Harmony Sin Manisa Ahora ya Ha tenido que utilizarla En una escala de péndulo Vale Solo ha podido invocar Al Jackal A Dark World Y a ese nivel 7 de péndulo Vale Pues vamos a ver Que más puede hacer El pobre chavalote Ahora es cuando le tiran Un solo en Warming Y a tomar por culo el duelo Pues no Parece que no Porque está tardando ya Pero podría haber el jodido Parece que la gente Está preguntando Si quiere Ir a la Butterfish primero No lo sé la verdad A lo mejor sí A lo mejor no Hombre Tiene para matar al Orcus Tiene para matar a la Galatea Tiene para matar a todos Realmente Bueno No que pueda matar A todos los monstruos Que controla Ahora mismo Durante esta Butterface Pero puede derrotar a bastantes Así que Ya veremos Que escoge El bueno de John Lemon Vale De momento parece Que realiza una invocación De enlace Vale Parece que está Queriendo realizar su combo Así que Hombre Si pudiera realizarlo La cosa iría bien para él Ya veremos si puede o no Invoca a ese chico El siguiente El siguiente Es ese monstruo De rango De Rating 3 Ahí estamos Y se viene Ya está Zribar Shoot O como se llamara Eso manda a la Fogblade Al cementerio Y ahora es cuando se viene El efecto Del War Dragon De la derecha Para invocar a Odeis Vortex Dragon Hombre Si consigue invocarlo ahora Podrá activar su efecto Para devolver a la mano Un monstruo del contrincante Y... Pero le tiran La segunda Fogblade F F por... El dragoncito Ah no Me he equivocado Ese era para invocar del deck Un dragón del deck Vale Vale Pero... Bueno si todavía Bueno no Porque para invocar ese War Dragon De enlace El Rating 2 El que yo decía que invocaba Un dragón del deck extra Se necesitan dos monstruos De tipo dragón Y como podemos ver Tiene a dos Sí Pero si lo invoca Con esos dos Ya no hay ninguna casilla A la que apunten Dos flechas De dos monstruos distintos Y ese monstruo de péndulo Que falta ahí No es tipo dragón Eso quiere decir Que Lemon está jodido La verdad Vale Ya solo puede ir A la Battle Phase No sé qué Vamos a ver A quienes ataca Puede derrotar A cualquiera La verdad Excepto el Destrudo Que tiene 3000 puntos De defensa Cualquier otro puede caer Ante el ataque del monstruo De péndulo Creo que Galatea Tiene algún efecto Para protegerse De ataque O de daño O algo así No lo sé Ah pero bueno Da igual Parece que Joe Lemon Ha decidido no continuar Con el duro Así que Comenzamos el tercer Y último duro Gente Ahora Joe Lemon Es el que tiene El primer turno Así que Si ha sacado buena mano Y Rayton No puede joderle Con Hand Traps Yo diría que tenemos ya El ganador del match Pero Evidentemente Puede ser que me equivoque Puede ser que no Así que Vamos allá Ya os dije que este vídeo Tiene una duración De 50 minutos Así que Vamos por el 28 Este duro Tiene que de alguna manera Alargarse 22 minutos O eso O el capturo del pasado Se olvidó de De apagar la grabación Así que Vete a saber Bueno De momento Joe Lemon Ha mandado ya Darkoon al cementerio Lo que significa Que va a invocarlo De modo especial Ahí estamos Así que se añade Una Un supreme king Del de ganar mano Ahí estamos Ya lo tiene Vamos a ver Que más es lo que puede hacer Ahora mismo A ver amigo mío A ver ¿Qué pasa? No es interesante Vale Vamos a ver ¿Qué más hace? Vale Se invoca Tenguish el Magisan Ahora tiene ya Los materiales necesarios Para invocar A A Electrumite Y además Ni siquiera ha gastado Su invocación normal Así que se viene Un combo Bastante Bastante bueno Vamos a ver El monstruito del hace Ya va a mandar Algún monstruo Del de ganar El cementerio Y elige Harmonic el Magisan Lo que significa Uno Que no la tiene en la mano Y dos Que va a activar Ahora mismo El efecto De heavy metalfus Para añadírselo a la mano Ahí estamos No solo roba una carta Sino que tiene ya A Harmonic en la mano Lo que le va a permitir Realizar una buena cantidad De combos Y ahora mientras Él está haciendo todo eso Yo voy a hacer otra cosa A ver A ver Voy a buscar A ver Es que debería Nada da igual Voy a buscar Mentex de Yuya Y voy a buscar Nuevas cartas De Yuya Que así se las pongo ¿Sabéis? Así que Mientras El bueno De ¿Cómo se llamaba el chico? El bueno de Yo le monace su combo Yo hago esto A ver Vale Vamos a Voy a hacer el death Desde el principio Porque ya no encuentro aquí El death que tenía Así que venga Vamos a ver Yuya ¿Qué cartas nuevas son las que tienes Chavalote? Yo no me acuerdo En fin Supongo que con poner Performapá Lo dais Si Magisen y tal Deberían salirme Las que estén en fase beta Es más Hasta puedo ordenarlas Por fase beta Ahí estamos A ver Vale Este monstruito Lo pongo a tres Mis directos Bueno Mis directos ya la saqué En un vídeo Pero bueno La pongo aún así Y pop Ah Ya está Solo salieron Estas tres cartas Para Yuya En serio Nada más Joder Que pocas ¿No? Sí Para que sí A ver Voy a poner también Odais Que creo que hay Algún odais nuevo A ver Odais Sí Odais hay nuevos Tenemos a Odais Wizard Dragon Y ya está Solo Odais Wizard Dragon Vale Y si pongo Magician Magician Joder He puesto el nombre mal Magician Vale Salen las cartas nuevas Pero para el mago oscuro Ninguna Parece que sea aquí Para Yuya No La única que se leye La he puesto Vale Pues son estas cuatro cartas Las nuevas Bueno Tres Con tres La verdad Porque Performapar Mis directos Ya la conocíamos Vale Pues ya me miraré Luego como hacerme este deck Voy a ir poniendo Odais Dragon Eso sí Porque el Odais Wizard Dragon Necesita Odais Dragon Así que Voy a ponerme una simple copia Del bicho Y ya está Tampoco más Y venga Vamos a centrarnos en el duoro A ver ¿Qué tal? Uh Parece que Rito Conseguido invocar Al Fantastical Dragon Fantasma A ver ¿Qué hace? Si el oponente invoca De modo especial Un monstruo de la hace Puedes invocar esta carta Desde tu mano Roba cartas Igual al número de monstruos De la hace Que el oponente controle Más una Entonces baraja cartas De tu mano Igual al número De monstruos Que él controle Hostia Eso es jodido ¿Eh? Cuando entonces Se le activa una carta Efecto Que seleccione un monstruo Que controles Efecto rápido Puede descartar una carta Negar activaciones De la hace Destrúyelo Vale Bueno Mira No está mal Oye Bien 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 Vale Pues ha robado dos cartas Y no he visto cuántas Bueno Sí A ver Si tenía cinco cartas En la mano Ha perdido una Con el fantastical Ha tenido cuatro a la mano Ha robado dos Seis Y ahora le quedan cinco Quiere decir que ha barajado una Así que No está mal No está mal Oye Vale Ya tenemos ahí A ese suculento A ese suculento Monstruo Yeratik Así que Vamos a ver ¿Qué más hace yo Lemon Se invoca otra vez De ese bichillo Y vamos a ver ¿Qué más? Ha hecho en falta Unos cuantos monstruos más Para invocar al Borrel O alguno más Vale Se invoca esa chica Del de Gestra O sea Perdón Del de Gestra Digo De la zona de Majestad de Trampas Mira Ahí se viene Destrudo Vale Ahora su nivel Bajará en tres Lo que se quedará en cuatro Así que todavía Puede realizar alguna invocación De sincronía De nivel siete Vale Se viene Ahí estamos El FA Perfecto Ahora puede negarle Una Majestrampa Y con eso termina su turno Bueno Le ha faltado un Borrel Sword O sea Un Borrel Un Borrel Usavich Dragon O un O un Abyss Pero bueno No está mal aún así Tiene dos negadores Y tiene El El Link Así que Pero eso sí John Lemon ahora mismo Tiene ya Ese monstruito Así que puede ir ya Directamente a la Battle Phase Y puede atacar O bien Al bicho de enlace Para atacarlo ya Y deshacerse de la Morphic O bueno O forzar la invocación De la Morphic O puede atacar al bicho De sincronía Destruirlo Y que no puede negarle Magias ni trampas Aunque claro De cualquier manera Seguramente El Hieratic Activará el efecto Se sacrificará Y devolverá ese monstruo En la mano Ah bueno Pero no Realmente no Porque Cuando tu oponente Activa una carta O efecto Que selecciona un monstruo Que tú controles Efecto rápido Puedes descartar una carta Negar activaciones Oroces Destruyelo Eso significa Que tiene cogido Por los huevos Al Al monstruo Al monstruo De Rindeling Al monstruo De Lace Mira Activa el efecto Pero ahora Él puede negarlo Con el Con el Fantastical ¿No? Va a devolver a la mano Al propio Fantastical Pero El Fantastical Activa el efecto En respuesta Y lo niega Y lo destruye ¿No? Hostia Super polimerización Chup Que loco Claro Como sabe ya Que John Lemon Va a invocar Inmediatamente Al Amor Fake Se lo impide Rapidito Con super polimerización Bueno No es que se lo impida Como tal Sino que Sino que Se invoca A Starving Menon Antes de que Venga Goliat Pero bueno Aún así Por el efecto Del Hieratic Ha devuelto Al Starving Al deck ¿No? Si porque sigue teniendo 15 cartas En el deck extra Ahí estamos Goliat ya está En la zona De monstruos Así que Ya El pobre Reito No puede invocar Monstruos De modo especial Y encima Ya ha gastado La Battle Face Así que Buf La cosa está Un poquito jodida Main Face 2 Bastante jodida De hecho Uh mira Una carta Que puede servirle Pero todavía Le queda el efecto De Vortex Así que Aunque active El efecto De ese bicho Vortex Puede negárselo Va a necesitar El bueno De Raid Algo más Vamos Raid Tú puedes Tienes que ganar Para poder verte Con Galax En la final Vamos Raid Vamos a ver Que hace Vamos a ver Que fucking hace Hombre Yo no sé Que tanto piensa La verdad Da igual Que monstruo Elija Igualmente Vortex Va a activar Su efecto Si le destruye Al Gol Yo Lemon No va a permitir Que destruya Al Goliat Porque así Ya no tendría Forma de negarle Invocaciones especiales No va a permitir Que destruya Al propio Vortex Porque ya que va a ser Destruido Activa el efecto De Vortex Porque aunque fuera Destruido el efecto Se perdiría De igual manera Y si intenta Destruir al Sincronía Probablemente Se le impida También Para que luego Este protegido De alguna magia o trampa Bueno La verdad es que El más dudoso Es el Sincro Porque el Sincro Es el que menos Falta hace De los tres Que veo ahí Igualmente Seguiría teniendo Un negador Con Vortex Activa del final El efecto De Vortex Bueno Te arriesgas un poco A que Rito No tenga ningún Efecto de monstruo Que le beneficie Ahora Pero bueno Por ejemplo Algún otro Danger en la mano Que active más efectos O tal Bueno Realmente es que Da igual Porque es que Otro Dino Grassler No puede usarlo Y no puede invocar Monstruos de Gestra Así que A mi me parece Que de igual manera Estás jodido Papu A mi me parece Que de igual manera Estás jodido El Face Bueno chicos Se terminó el turno Así que Llega el turno Ya de John Lemon Esto es lo que a mi no me gusta De que una persona Gaste sus recursos Y es que Si no hubiera El Dino Grassler Se lo ha negado Y es que ha sido en vano Ha utilizado el Dino Grassler Totalmente en vano Tendría que haberse Lo dejado en la mano Y así ya tenía Una estrategia segura Para Por lo menos Obligar a John Lemon A gastarse Alguno de los negadores Ahora ya Ha perdido al Dino Grassler Ha sido en vano Porque Vortex Se lo ha negado Y ahora ya En este nuevo turno Ya Vortex Puede volver a negar algo Y fíjate que al final Todos esos monstruos Son detenidos Por un insignificante Por un insignificante Danger De 2800 puntos De defensa Nice Ahora ya podría cambiar Lo modo de ataque Y destruir al Goliath Sin ganar De su limpida Y por cierto Poco se habla Del gran cambio Que ha tenido Cartier Razer Sama En este match Bueno vamos a ver Que más hace Reito Ahí ha colocado Dos cartas Pero vamos Una se la niega Con Vortex Y otra se la niega Con el FA Así que Y parece que tampoco Ha querido destruir A Goliath Supongo que eso significaba Porque aunque Goliath Fuera derrotado Y él pudiera invocar Monstruos del Dijkstra No tenía nada Para deshacerse De las defensas De Vortex Y FA Y luego además Poder realizar Sus combos Joe Lemon Tampoco tiene mucho Que hacer Ni siquiera está Molestándose En cambiar A Cartier En la defensa Por cierto Y eso que solo Le quedan 4000 Puntos de vida Y Reito También Vemos que no hace mucho Mira El caballero Armageddon A lo mejor Puede estar provocando A Joe Lemon Que Lemon Active el efecto De Vortex Para negárselo Y así ya Reito Inicia su verdadera Estrategia Con esas dos cartas Boca abajo Que a lo mejor Son dos Fogblades Por ejemplo Podría ser Podría ser De momento El está activando El efecto ya A ver si Joe Lemon Se lo impide o no Evidentemente Quiere enviar a Destrudo Al cementerio O algún Orkust También puede ser Pero vamos Es que no sé Que puede hacer Si no puede hacer Invocaciones especiales Bueno Pero ahora que De todos modos El caballero Armageddon Si o si Está en modo de ataque Ya no puede cambiar Su posición de batalla Este turno Para ponerlo en defensa Y proteger sus puntos de vida O protegerse Con un mayor número De monstruos Evidentemente Atacará a Goliat O a lo mejor no A lo mejor También quiere Que Joe Lemon No puede invocar Monstruos por penduro Del de Ketstra O que haga más invocaciones Del de Ketstra En general A lo mejor Más monstruos De enlace O de algo Vete a saber Vale De momento Activa el efecto Del Orkust Selecciona Al caballero Armageddon Y a ver Que hace con eso Ojo Que se le impide Vortex A ver el efecto Que lo estoy leyendo A ver Puedes desterrar Esta carta del cementerio Elijo un monstruo En el campo No puedes invocar Monstruos de Mundo Especial Estos dos monstruos Dark Para el resto De este turno Además mando un monstruo Vale Pues vale Mira Ahí John Lemon Ha conseguido Negar ese efecto Del Nightmare Y además Se desechó De una Fogblade De Raid Pero Pero Ya Lemon no puede negar nada Ahí estamos Esa era su verdadera jugada Eso era lo que Raid quería activar Nice 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 Ahora ya Con esa carta Mystic Mind El jugador Que tenga más monstruos No puede activar Sus efectos Ni atacar Creo recordar Que era Así que con eso Está un poco protegido Battleface Evidentemente va a atacar No sabemos si a Carting Racer O a Goliath Si no destruye a Goliath Es que por ahora Le beneficia Que la situación esté así Vale No ha atacado a Goliath Lo que significa Que como acabo de decir Le beneficia Que la situación esté así Por supuesto Carting Racer Es insignificante para él Y le ataca Ahora Se deshace de un monstruo más Un monstruo que no puede recuperar Porque John Lemon No puede invocar monstruos Del de Kestra Y además Ha recibido un poco de daño Así que Por el momento No sabría decir Para quién va la ventaja Hombre Ahora mismo ya John Lemon Puede volver a Tener disponibles Los efectos de Vortex Y FA Pero mientras esté Mystic Mine No Así que La cosa está ahí La cosa está ventajosa Para Raid Aunque también te digo Que en el momento En el que John Lemon Consiga acabar con Mystic Mine La cosa va a estar Súper jodida para él Vale Parece que no puede hacer nada Termina el turno Increíble que con 5 cartas en mano No puedas hacer nada En 2019 Mira con la tontería Llevamos por 41 minutos de vídeo Al final parece que realmente Al capture del pasado No se le olvidó como tal Apagar la grabación Sino que el tío Pam Realmente fueron 50 minutos de match Y ya se nos quedan 10 Así que venga El duelo la verdad es que está emocionante A mi me gustan los duelos estos De larga duración Así que venga De larga duración Pero que sean entretenidos Sabes no que estemos 50 turnos Esperando que los puntos de vida Del oponente bajen por debajo de 100 Y no pueda seguir pagando El costo de Mensajero de la Paz Por ejemplo O esperar a que un jugador Robe Tifón Para destruir la Tara de la Gravedad Referencias ¿Dónde? No Yo jamás haría eso Que por cierto El vídeo que estaba renderizando Sí El vídeo que estaba renderizando Ha terminado ya hace una hora Pues me lo voy a poner a subirlo A trabajar en ella Una vez que termine este episodio Pero por lo menos Que vaya el vídeo subiéndose ya Termine el proceso de subida Que simplemente Le sea poner la miniatura Y pam Ya está Subir el vídeo A ver Ahí estamos Evidentemente puedo hacer spoilers Del vídeo Porque para cuando veis Este episodio Del Yugi World 3 Que vais a ser muy poco Ya muchísima más gente Habrá visto Ese vídeo De Legacy of the Dueling Revolution En ese episodio Me enfado muchísimo Con Dorowa Así que tengo que poner Algo así Algo salseante Algo picante En plan Memojis de enfado Alguna imagen del duelo Como va con Como me va con Dorowa No sé Algo Algo que enfade Que la gente vea Uuuu En este vídeo capture Se me enfadó muchísimo Voy a entrar Porque la gente es muy cabrón A la gente le encanta Ver como me cabreo En ese juego Simplemente Ojo Que Yolemon Está haciendo algo Hostia Fíjate Oh Como se ha ido El amorfic del campo Ni me he dado cuenta Ni me he dado cuenta Gente Vale Pues básicamente Con ese Ya Mystic Mind Versa la puta No Iba a decir Que el goleado Había atacado Al caballero Armageddon Pero no Porque los puntos de vida De Lemon Siguen siendo 3.700 Así que No No podía ser eso posible Además de que Yo le mantenía más monstruos Y no podía atacar Bueno Pues no sé cómo ha sido Perdón Estaba ahí Poniendo el vídeo No lo he visto Que por cierto He puesto el vídeo Y ya a subir Ah sí Está subiendo así ya Vale Pues nada Simplemente Cuando termine de procesarse Ya solo faltará la miniatura Y listo Mientras tanto Vamos a continuar Viendo el duelo Que ya Ha sido un segundo Apartar la mirada Y ya no he visto Como coño Se han deshecho De ese Goliath Luego tendré que ver El vídeo Cuando termine de Comentarlo Que ya va a ser Dentro de 7 minutos Bueno 6 y medio Vale Se pone a Cerbero En la escala de péndulo Creo que el efecto Solo era cuando no tenías Una carta en la otra Escala de péndulo Así que La verdad es que ha sido Un poco bastante inútil eso A no ser que puedas Invocar por péndulo algo Bueno Sí Puede invocar monstruos de péndulo Entre los niveles 5 y 7 Y al menos tienen el cementerio Tienen el cementerio a crono Así que Ojo Cambia Vortex a modo de ataque El único al que puede atacar Es al caballero de Megidon Así que Doy por entendido Que el único que quiere Es atacarlo con Vortex Para hacer un poco de daño A Raid Es lo único así que veo Ahí estamos El ataque se concreta Y los puntos de vida De Lemon bajan No Y los puntos de vida De Raid Bajan a 6900 Sigue teniendo Raid La ventaja En puntos de vida Pero Ahora ha perdido Mystic Mine Así que ya YoLemon puede volver A activar el efecto De Vortex Al menos se ha deshecho Del FA Algo es algo Por lo que ya Lemon solo puede negar Una cosa Y ya está Solo puede negar Una cosa Hombre Evidentemente es mejor Tener a Vortex Que al FA Por cierto Por cierto Por eso yo nunca pongo Vortex en mis decks Con Odais A pesar de que Vortex es uno de mis Monstruos de fusión Favoritos Está demasiado roto Como para ponerlo En un duelo Por diversión Sabéis Ya sabéis vosotros Que los duelos Que últimamente estoy haciendo Priorizo la diversión Que los decks Estén lo más igualados Posible Para que salgan De duelos reñidos Y emocionantes Y trato de nivelarlos Básicamente nerfeando El más fuerte Por ejemplo Pues ahora que Voy a hacer un duelo De Yuya contra Yuzu Pues evidentemente No voy a ponerle Yuya o Dice Vortex Dragon Porque ya me dirás tú Que coño hace Yuzu Enfrentándose a un Vortex Capture Pues yo puedo derrotar Si bueno Pero no siempre se podrá Derrotar Con un Melodius A un Vortex Dragon ¿Vale? Básicamente Ah y también Debería testear El nuevo monstruo Delace o Dice Ah no Que nunca habrá uno Vaya F F por F por los péndulos Ah eso me recuerda Que voy a tener que jugar En la Master Rule 4 Buf Master Rule 4 Con Yuya Y sin monstruos Delace Para Yuya Muy bien Porque claro El Heavy Metal Force Electrum Mitten No es como tan Soporte para Para Yuya Así que claro Está no puedo No puedo ponerle Esa carta Vale Yo le hemos Conseguido invocar A Borre Love Dragon A Borre Love Dragon Lo que significa Que ya Va a estar Jodido de ahora en adelante Raid Ahí estamos Se está atacando No sé si lo destruirá No sé si lo destruirá en batalla O si por el contrario Tomara el control Del Danger Supongo que tomara el control Ahí estamos Evidentemente era lo más inteligente Bueno activa el efecto De bajar el ataque Pero además también activa el efecto De tomar el control Hombre era lo más inteligente De una manera u otra El Borrel no iba a atacar directamente Y tú no ibas a hacerle daño De batalla con ese golpe Así que por lo menos Quédate el Danger Y ten un monstruo más en tu campo Hombre Mientras no te moleste Y ya está El ataque de Borre Si es acertado Así que sus puntos bajan A 4400 Ya la brecha de puntos de vida Está reduciéndose Pero vamos a ver Si Raid puede hacer algo más Hombre Vamos a ver Entre lo que cabe No está tan jodido el pobre Tiene el cementerio No es como antes Que se enfrentaba Al Abyss-Dwealer Y lo único a lo que se enfrenta Es a un negador Y tiene dos cartas boca abajo Que deduzco que serán Las trampas counter Que solo se activan Si tienes A los Orcus en el campo Porque si no No entiendo Que no las haya activado Aún Evidentemente no puede ser Fogblade Si lo fueran Habría intentado ya Algo con ellas Digo yo Así que Yo creo que esas Tienen que ser Esas cartas boca abajo O eso O cartas de señuelo Y ya está Mira Por si el oponente Tiene un Twin Twister en mano Pues me deshago de él Setiendo esas dos mierdas Y es que Raid Tiene tres cartas en mano Y dos en el campo No sé que cartas Tan malas pueden ser Para que no haga nada con ellas Pero eso sí Tiene que hacer algo ya Porque si no El siguiente turno De John Lemon Sería el último Ya con ese doble ataque Raid no tendrá oportunidad Ojo Invoca al Speed Raid ¿Vale? Se añade un monstruo Speed Raid del de la mano A ver cuál elige Ahí estamos Al de siempre Por supuesto Ese puede ser invocado De modo especial Si el control Es un Speed Raid Así que ahí se viene Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mira También activa el efecto De un Danger Vamos a ver Yo elijo la de la izquierda ¿Vale? La de la izquierda del todo Y elijo que sí va a ser el Danger Bueno Pues el Danger Estaba a la derecha Y Lemon Elegido la de la derecha F por mí F que he fallado por doble He fallado por dos Se ha fallado doble Vale Se invoca ese Danger del deck De esa manera ya El bueno de Raid Tiene un monstruo más en el campo Tiene dos para protegerse Pero ya Ese monstruo No le protege en absoluto Contra Borre el Outdragon Así que Ya me dirás tú Ya me dirás tú el pobre A ver, a ver, a ver Intentar invocar al Galatea Y realizar el combo Orcus Ahora Vuelve a saber Ya el duelo está a puntísimo De terminar Así que dentro Dentro de poco Ya vamos a tener una conclusión O Reito gana en este turno O O se rinde O John Lemon gana en el siguiente Porque ya Este vídeo duraba A ver cuánto Voy a mirarlo Concretamente 50 minutos 24 segundos Y ahora mismo La grabación va por 48 con 54 Faltan Menos un minuto Un minuto y medio Por ahí Lemon no ha podido Reito no ha podido hacer nada Así que termina el turno Buf Galaxy Buf Que parece que tu novio No va a conseguir llegar hasta ti En la final De amigo Oh shit Pobre Galaxy Desde aquí estoy notando ya su dolor Lemon añade un monstruo de péndulo del 10 a la mano Y vamos a ver que más hace No se si va a dar tiempo En el minuto Concretamente Que queda A vaciar los puntos de vida De reír a cero Así que probablemente Se rinda En cualquier forma Yo voy a despedirme ya Hasta aquí chicos Este vídeo del Yugi World 3 Espero que os haya gustado mucho Lamento que hayan sido 50 minutazos Yo la verdad es que No he podido hacer más Si esto fue lo que duró Esto fue lo que duró A ver Con 3000 ataque a ese Con 2000 ataque a ese Va a atacar directamente Con esos dos 5300 Se acabó el duro ya Se acabó el duro Así que yo creo que ya La derrota es de reír Si no pues mira Me como mis palabras Pero yo por ahora voy a asumir Ya que la derrota es para reír Así que Reír Lo siento mucho Jugaste lo mejor que pudiste La verdad es que no tenía Fenty Honestamente No tenía ninguna Fenty Porque un deck de 60 cartas No había forma de que te corriera bien Sin el césped Así que No No sé Bastante bien has jugado Para la mierda de deck Que llevabas de 60 cartas Así que John Lemon Felicidades por tu gran victoria En este match Y bienvenido A la semifinal Te has clasificado Junto con Rana Los dos ya Los finalistas Los semifinalistas Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!